Pero no levantar el brazo De un estilo, miren Pónganme un chile Que me acerquese Tan cerca, mis arrugas ¿O no? ¿Qué más quieren ver por aquí? Ay, me estoy mojando el culo No, dime ¿Quieres olerla? El carro me lo compré Ay, no siento la lengua Yo viendo como Matti invitó a tanta gente a mi casa Estoy soltero, llámenme Perdió, entonces Muy bien Hola hermosos, hola hermosas Bienvenidos al cuarto episodio De Abracadabra ¿Cómo andan? ¡Qué emoción, Matti! ¡Qué emoción tenerte más Un programa aquí juntos Nuestro programa Abracadabra Estoy súper feliz, súper emocionada De estar aquí De tenerte un día más Y de mostrarte las bellezas que tiene México Ay, ay, ay No, yo estoy más que feliz La verdad que la estamos rompiendo Cuarto episodio Cuarto episodio Y estamos recorriendo todo México Estamos conociendo un montón de personas Un montón Entrevistando un montón de personas La verdad que estamos muy contentos de estar Que ustedes estén acá mirándonos Saben que leemos todo Vemos todos sus videos Vemos que estuvieron subiendo Reposteando Subiendo unos cositas Con los platos que pueden hacer En una pijamada en su casa Eso me encanta Que nos llevan muchos videitos Estuvo increíble Matti, me encanta Me encanta que traes un look Trae un estilo ¿Sí o no? Se ve súper top Aparte siento que es como parte de su estilo Igual me estoy cagando de calor Vos estás así Muy veranesca Sí, yo dije verano, verano Pero yo Espero no levantar el brazo Y que en un rato voy a estar Empapada Sí, 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 sí Pero bueno Acuérdense que nos pueden ver Por YouTube Por Facebook Por Instagram Por Spotify De todos los lunes Estamos acá Con un nuevo episodio De Abracadabra Así es, todos los lunes sin falta Y también pueden encontrar Nuestros shorts Para que no se lo pierdan Y sobre todo Para que les den mucho amor Mucho apoyo Mucho cariño Que se suscriban Si no le han dado like Que le den like Que nos pongan en los comentarios ¿Qué más quieren ver por aquí? ¿A dónde quieren que lleve a Matti? ¿Dónde? Porque hay muchos lugares buenos en México Que yo sé que no hace falta recorrer Que no hace falta visitar Muchas cosas que tal vez igual Te hacen falta comer Entonces pongan en los comentarios Queremos que hagas comer a Matti esto Queremos que lleves a tal lugar a Matti Y los vamos a estar leyendo Y los vamos a estar tomando en cuenta Para los próximos episodios Y si le va bien al programa Después producción Nos puede llevar a Grecia A Londres Vamos recorriendo otros países Bueno Hoy fuimos a un lugar muy especial Fuimos al castillo de Chapultepec ¿Ya había sido antes, Matti? Sí Fui una vez Bueno, cuando vine a hacer mi show Acá A México Fui con mi equipo de producción La pasamos espectacular Ah, yo me acuerdo que conocí a este equipo Sí Sí, sí Fuimos a cenar Sí, fuimos a cenar Bueno, la pasé increíble El castillo es precioso Te sentís como en Disney justamente En la realeza Así que bueno La pasamos muy bien Hicimos un montón de cosas También fuimos a nadar en patito Esa cosa por el agua Sí, sí, sí Está muy bueno Es que está muy sorprendente, ¿no? Y aparte igual me gusta Como que sientes mucha conexión Con la naturaleza Porque obviamente Bosque de Chapultepec Es un bosque enorme O sea, ahí está súper súper lindo Respiras aire fresco Total, me hizo acordar mucho Al Central Park De Nueva York Sí, justo iba a decir Enorme Sí, 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 sí Y aparte me gusta Porque siento que ahí Todo es como muy relax ¿Sabes? Como que Ay, sí Para volver a tus Ay, vamos, por favor A tus centros A tu centro A elevar tu energía A vos te venía muy bien A poder meditar por ahí La verdad es que la pasamos muy bien Y bueno, igual ahí Estoy probando unas cosillas Que más adelante vamos a poder ver Que igual hoy hay un invitado de lujo Hoy tenemos un invitadazo Sí, un súper súper invitado Y más porque, ¿sabes? Él siento que igual Hace mucho mucho contenido en YouTube Entonces toda la gente Que nos está viendo por aquí Siento que Chance Tal vez ya lo conocen Chance se usa en Argentina, ¿no? Chance como Es una oportunidad Haya Chance Sí, sí, sí Sí Queremos que sale De los sobres mágicos Nunca se sabe En este programa También tenemos dulces mexicanos Como por Que ya nos los comimos un poco Si yo tengo unas caries Ya es como el tercer episodio Que me ponen esto delante Ay, de verdad que miren Ya nos acabamos O sea, estábamos aquí Chisme y chisme Antes de empezar, ¿sí o no? Estábamos hablando de la vida La verdad es que sí Espero que eso no lo hayan grabado No, ella es relajadísima Como que están en su casa En el living en su casa Y comiendo Claro, no Toda la gente laburando acá Todo bien Nosotros Trabajando, haciendo cosas No, no, no Desastre Viendo las luces Que suena bien el micro Y nosotros, sí Porque es que la vida y tal Y esto que nos pasó Y así Estamos en la misma sintonía, Mati No, de verdad que ahorita Estábamos ya casi que Llegábamos al punto del chisme En el que llorábamos ¿Sí o no, Mati? Total, no No, hablamos mucho De mal de amores Cosas que pasan Pero, sí Pero bueno, hoy es un bello día Hoy no vamos a estar recordando eso No, no, fuera, fuera Así es, Mati Y el día de hoy Vamos a empezar Con algo que sé Que la gente está amando Porque ya lo vi en los comentarios Estuve leyendo Y es que les está encantando Les está encantando Esta sección de TikTok News Donde obviamente Está su noticiero de confianza Seleccionamos los mejores TikToks Obviamente Seleccioné Bueno, bueno Veamos Comenten por ahí Cuáles les gustan más Los míos o los de Mati Bueno, esta vez En esta ocasión te toca, Mati En esta ocasión te toca Entonces, ¿qué te parece? Y vamos a ver Y vamos a reaccionar Los TikToks que Pues que viste Que nos vamos a enseñar El día de hoy Vamos a ver qué tal Vamos Vamos al TikTok News No, 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 no No se ha recordando No, 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 no. No puedo creerlo Sería yo Y yo justo hoy fui al baño acá Y encontré Mira lo que encontré Esto estaba tirado en el piso Y es de video, señora ¿Por qué me miran así? Voy por un gel desinfectante Yo digo quizás Un gel antibacterial La persona que grabó vino acá al baño Mati, eso le pueden traer a él Tenemos un 33 Un 33, 12 Vamos al segundo tic-tac Veamos, veamos Toda esa caca aturada que tienes en el intestino Este pulgante es natural y es buenísimo Vas a poner a calentar una taza de agua Y ya que esté bien caliente La vas a poner en la taza Y le vas a agregar una cucharada de azúcar Una cucharada de sal El jugo de medio limón Lo vas a revolver muy bien Y lo vas a tomar en ayunas Verás que el después de tomar Lo vas a ir a cagar rapidito No Te va a sacar todos esos pedos Esa caca aturada Te va a quitar ese estreñimiento Te va a encantar el resultado Pruébalo Límpiate de tu estómago con este pulgante Y saca toda esa caca aturada Esos pedos Todo lo que tengas Esa suciedad en el intestino Quedé Bueno Como sabrás Yo siempre en esta sección Te traigo cositas Y bueno Acá tenés Algo Justamente Ay no No por favor No quiero volverlo a probar otra vez Porque la verdad Que Puede vomitar amigos Que es muy bueno Yo lo probé Y fue al baño rapidito Rapidito Pero que tal si lo pruebo ahorita Y tengo que ir al baño Y lo programa Y bueno Así es la vida Está bueno Es saludable Quisiera que lo pudieran rolear amigos Quisiera que lo pudieran rolear Vamos a ver Está rico Está rico Saludable No me dieron ganas De ir al baño amigos Ahora regreso Ay Corte comercial Vamos con el tercer tiktok Vamos a verlo Primer día poniendo chupón Ah Es mejor amiga Que te encanta Un mes después Eh No te me acerques No te me acerques No me acuerdo la letra Porque Mati es fan La amamos a Sherry Moa La amamos La amamos Ay no Reina total Bueno Esos fueron los tiktoks De hoy Espero que les hayan gustado Y ahora sí Seguimos a nuestra Otra sección Seguimos a nuestra siguiente sección Que ya vieron un pedacito antes Ah Conociendo México Que estamos conociendo México Y hoy llevamos a Mati A Chapultepec Castillo de Chapultepec Entonces La verdad es que La pasamos muy bien Estuvo un día caluroso Un día caluroso Pero lindo Sí Y la pasamos muy bien La pasamos muy bien en Chapultepec Igual me da mucho gusto Que te pudiste conocer Y como dijimos hace rato Es un lugar súper lindo La naturaleza Ay no Todo fue tan guau Pero ya no les queremos spoilear Mejor vamos a verlo Vamos a verlo Oigan ya avanzamos como un kilómetro Y vean lo lindo que se ve La vista Todo verde Acá es de linda la vista Sobre todo esta vista Mi vista es espectacular Sí Por poco muere el mono de Mati Ayuda Estamos cansados Salir con Mati es Que todo el tiempo se está viendo En el La cámara En el celular Sí Ese es su ídolo Oigan miren el niño Estoy dando Porque va a conocer a Mati Se le pegaron los pelos Ay pero tan cerca Mis arrugas Oigan ¿Qué hace? Pues No podemos pasar No podemos Queda aquí Sí Es culpa Tú eres Mati Tú eres Mati El dueño de esta casa Sí Mira a este hombre Acá los mexicanos No pagan Pero los extranjeros Tienen que pagar 90 pesos Entonces Bueno ya dejé a Mati Bueno ya dejé a Mati por ahí Porque me había hartado Ahí anda Bueno amigos No voy a dejar Dejar el chango aquí Ni modo Vamos a tener que dejar Que lo cuiden un ratito Amigos Llegamos a nuestra casa Queremos darles un tour house Ay mira que lindo Mira ahí está Nuestra abuela Sí ¿verdad? Somos hermanos Sí Ay me encanta No bueno Ahí vamos a dejar a Mati Yo creo que nos vayamos sin él Votaciones en este video Lo dejamos aquí Y vamos por él Para ustedes Escaruches Escaruches Ay mira la pintura Esta es la piste shop Sí ¿verdad? Se ve porque Dije aquí tiene unos trazos Muy Mati Ahí no ven Dice la firma Mati es para Humildemente nuestra casita Como verás Este es el cuarto de visitas Así es O sea todo esto Tienen como Cuartitos chiquitos Para la visita Porque somos gente muy sociable Nos encanta estar invitando Nuestros amigos Primos, familia Y ahora estamos pasando a ¿Cómo llamabas Peruguelas? Cortinas Ah sí Acá tenemos nuestro auto Cero kilómetro Bueno amigos Venimos a relajarnos Afuera de nuestra casa En nuestro patio En nuestro patio Queríamos escuchar el agüita cayendo Igual la próxima invitemos a menos gente Porque está muy lleno Sí, porque sí Hoy como que se nos pasó Por eso no le vuelvo a prestar las llaves a Mati Para que no las esté dando a todo el mundo Yo viendo como Mati invitó a tanta gente a mi casa No le vuelvo a dar las llaves Seguridad, títenle las llaves a Mati Bueno, ahí se fue nuestra caja de altura Exactamente Esperemos que os haya gustado muchísimo Las habitaciones están un poco desordenadas No podemos desearles tanto Mucha gente Y no sé Hay como personas que dicen No, no graben, no graben ¿Qué le pasa? Viene otra casa Así es No podemos desearles a todas estas personas Y ahorita por eso está tan llena Sí, sí Pero la verdad es que Espero que hayan disfrutado Que os haya gustado Está súper hermosa, súper única Y ahora vamos a otro lugar Sí, vamos a ir a otro lugar Una sorpresa Nos vemos ahí Mira Mati, ahora iremos ahí Ahí Mati, ahí iremos Ay boludo, qué hermoso ¿Vamos a pedalear? Sí Por favor, aquí te pongan la música triste Murió el chango de Mati Lo tiró y lo rompió Está vomitando, mira Bueno amigos, aquí estamos pasando la increíble, ¿verdad? Estamos súper emocionados de tanto pedalear No estamos lo siento como que no pedaleamos Estamos dejando que el agua nos lleva donde sea Porque tenemos que tocar eso en un momento No, sí, esto me está sacando La verdad que muy buen plan para los amigos Sacar de viernes Y nada, ya estamos Vamos a dormir un ratito En lo que nos lleva el agua Donde nos están que llevar A dormir A pedalear, vamos, dale, dale Dale, pedaleamos Un, dos Un, dos Un, dos Y ahora te pasa Ay, me estoy mojando el culo Ay, ay, solito Un equipo a la cantina Y ahora sí Volvemos de los bosques de Chapultepec Eh, la pasamos increíble, ¿o no? La pasamos brutal, genial Me encantó, Mati ¿Te gusta mi look? Me encanta Es que es lo que les dije La está dando toda Tiene un estilo O sea, yo quiero Y sí Me encanta Esto no queda medio mal Si lo pongo así, bueno Eh, hoy tenemos un invitado Muy especial De lujo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, hola Estamos con mi queridísimo Luis Hola chicos Fuerte el aplauso, por favor Aquí van a estar apareciendo Sus redes sociales Pero yo hace ratito comenté Que eres una persona muy querida en YouTube Cuéntanos un poquito qué haces Y nada, que la gente nos escuche Eh, yo soy creador de contenido De comedia, retos Bueno, ya ahorita hago bailes Retos, lip-sync, todo Eh, estoy en todas las plataformas Bueno, pero principalmente Eh, ahorita hago mucho YouTube Y TikTok Pero como que YouTube estoy muy full Y pues es mi favorita Ok, YouTube le estás dando duro O sea, ahorita les vas a compartir unos tips Unos consejitos ¿Te parece, Mati? Sí, ahorita les doy muchos tips Por favor Pero oye, justo vimos que acabas de llegar Eh, a los 10 millones Que guau, la verdad es que esa es una cifra Increíble O sea, es irreal Oye, ¿y qué sentiste cuando recibiste la placa? Porque siento que es un momento muy icónico O sea, muy guau Recibir la placa de diamante Es súper top aquí en YouTube Entonces, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Algún momento de tu vida dijiste Yo creando contenido En algún punto de mi vida Voy a llegar a tener la placa? ¿O fue algo que nunca te imaginaste? O sea, cero me lo imaginé Porque YouTube fue como La primera plataforma que intenté Y fracasé Ok Hace como muchos años Entonces yo cerré mi canal Y dije, ya no voy a ser nunca más Bueno, ahí en YouTube Y regresé, hice Y cuando recibí la placa O sea, fue muy rápido Porque abrí el canal como hace Casi 3 años Ok O sea, en 3 años lograste 10 millones Guau Se me hizo muy, muy rápido Sí, es muy rápido Y cuando me la dieron La verdad no me la creía O sea, cuando me dijeron ¿Va a llegar a las oficinas de YouTube? Yo dije O sea, ¿tuviste que ir por allá? ¿No te la llevan a esta tu casa? No O sea, esa me la dieron en las oficinas de YouTube Ay, qué cool Guau Qué increíble Sí, de hecho subiré un short Porque todavía no lo edito Para que estén pendientes Sí, sí, sí Justo Guau O sea, que esa no te la entregan Porque las anteriores La de 50 y la de 100 mil Se oyó si te las envían a la casa ¿No? Hay una de 50 No, no, no ¿No? No, hay una de 100 mil Ah, un millón Perdón, es verdad Es verdad, es verdad Es que a mí me llegaron dos Y dije, no, es verdad Una de 100 mil y una de un millón Sí, sí, es verdad Ay, me falta la de diamante, amigos Yo quiero la mía YouTube viendo esto Cómo me confundo Que hay una de 50 mil Bueno, con este programa llegaremos Es total, es total Denle like y suscríbanse Todo, todo, todo Bueno, antes de continuar Con las demás preguntas Tenemos aquí unos juegos Unos retos Veremos qué es lo que te toca El día de hoy Porque es lo que hemos estado haciendo En nuestros episodios anteriores Dios mío Vamos por el cuarto episodio Nuestro invitado Y vamos a ver qué le sale El día de hoy Un juego, un reto, un desafío Ay, no, no la miento Es momento Es momento, es momento, Mati Confiamos en ti Bueno, acá llegó mi momento Este es mi momento De los programas Este momento Porque vos decís la información importante A mí me encajan los sobres Porque no puedo retener información Entonces acá tenemos Tres sobres Me da miedo Vos tenés que elegir uno Y va a ser el juego Que vamos a jugar hoy Ok, me encanta No, me da miedo Así que elige A ver Elijo Este, el de en medio Perfecto Muy bien El de en medio Ay, qué nerviosa Estoy nerviosa Ya lo saqué Sí, sí Que lo saque Saque Que lo saque Vamos, vamos a ver Preguntas que pican Vamos a estrenar Bueno, ahora sí Luis Te tenemos un juego bastante picosito Unas preguntas bastante picosas Pero te voy a explicar En qué consiste este reto Este juego Y es que tenemos 10 preguntas Y vamos a hacértelas Y si tú respondes Bueno, dependiendo de las preguntas Que respondas mal Van a ser la cantidad de salsas picantes Que te daremos a probar el día de hoy Estoy cansado, jefe O sea que si tú respondes 7 preguntas mal Vas a tener 7 salsas picantes por probar Si respondes 5, pues 5 Entonces, bueno, nada Lo tenemos por aquí las salsitas Y vamos a comenzar No, ¿de qué son? Esto va a estar muy picante Son salsas picantes Yo sé que eres un buen mexa Así que lo vas a soportar Ay, no, miga Igual y te ayudamos con algunas Te ayudamos a probar algunas Igual le damos a Mati No, no, no Sí, sí, sí A mí no No, solo el invitado Por favor Primero van las preguntas Que aquí las tenemos Aquí tenemos las preguntas Yo voy a empezar con la primera No, yo empiezo No, yo No, yo No, yo Pelea, por favor Yo no puedo trabajar No, empieza, empieza Perfecto ¿Listo? Sí Bueno, no tanto, pero sí Bueno, va Ah, pongo esto ¿Qué? Es por tiempo A ver, le explicaban eso ¿Cuál es la capital de Grecia? No, ya Pónganme un chile No sé Perdió Era Atenas ¿Vos? Amigo, ya tiene mucho Casi me hubo ¿De qué país es originaria la pizza? De Italia Ay, muy bien Bien, bien, bien Din, din ¿Cuál es el monte más Ay, no sé leer ¿Cuál es el monte más alto del mundo? El Dale Everest Sí, sí Muy bien Bien, din, din Din, din Yo no tenía ni sonido Era re casero, mole Sí, sí, sí A ver, veamos lo siguiente ¿Quién pintó la famosa pintura? El grito El grito Ay, sí, sé El Ay, lo vi en la escuela Porque no me acuerdo Eh, eh Cinco El Cuatro El Ay, no Dime, porque sí sabía quién Edward Munch Ah Yo pensé que era Leonardo da Vinci Perdón ¿Qué planeta es conocido como el planeta rojo? Este No sé Ah, no, ya Pero era Marte ¿Qué planeta rojo es Marte? Marte A ver, la siguiente ¿Qué elemento químico es un componente principal del diamante? Ay, Dios ¿Por qué me preguntan esto? No sé Mercurio No Carbono Carbono Sí, lo sabía ¿En qué país se encuentra la ópera de Sydney? No, pero este Este se va a enchilar mal No, ¿por qué más en esto? Le vamos a... Mejor, mejor Porque va a probar muchas picantes el día de hoy Pregúntame, hombre Chismes de TikTok o algo Chismes de TikTok Bueno, a la siguiente ¿Cuál es el nombre de la actriz y cantante que protagonizó la serie de Disney Los Hechiceros de Wolverine Place? No, si no sabe esto, ya me retiro de esta mesa Eh... Es fácil, es fácil Selena Gomez ¡Muy bien! ¡Ding, ding! Es como el segundo ding, ding que tiene y ya estamos por terminar ¿Segundo? ¿Cómo se llama el amigo inseparable de E.T. en la película E.T. el extraterrestre? Ay, no la vi No No, vale ¡Eliot! Elliot, igual esta no la sabía Sí ¿Cómo se llama la bandera del Reino Unido? Bueno, ¿cuántas salsas voy a probar el día de hoy? ¿Cuántas salsas? Yo lo manifesté, amigos, al principio de este episodio, por favor, pónganlo Si son siete preguntas malas, siete salsas ¿Sí? Fue mi manifestación ¿En serio? Sí, es verdad Y ahora sí, estamos de regreso, amigos Ya tenemos aquí, ya preparamos las siete salsas que va a probar hoy mi querido Luis Pero para eso no estamos solos Queremos darle las gracias a Nutco por estos productos deliciosos que nos enviaron Y es que algo que me encanta es que Nut Chicken Nuggets es un producto que tienen la misma textura y sabor de una proteína animal Pero son completamente... pueden ser para todo tipo de consumidores, veganos, vegetarianos Entonces me encanta y también nos mandaron Nutco Milk Que igual es un producto vegetariano, vegano, para todo tipo de consumidores Y bueno, el día de hoy tenemos aquí esta delicia para que lo pueda probar con las salsas Para que no sea solo probar la salsa, sino más como que sí Sino con las Nut Chicken Nuggets Entonces, ¿estás listo, Luis? No, no estoy listo Y aparte, esta salsa que se ve como muy extraña Todo se ve extraña, la verdad ¿Quieres olerla antes? A ver Para que no seamos tan drásticos ¿De qué es? Mira, esta es... Ay, no, esto sí está Habanero Tatemado Ese compa ya está muerto Así que esto va a ser de esta forma Vamos a hacer un nugget Y vas a... Probando En todas En todas Puedes ir cambiando de noved si quieres Puedes ir cambiando, sí Ok Entonces los nuggets son muy ricos Entonces, por donde tú quieras comenzar A ver Vamos a grabar esas reacciones de Luis Vamos a grabarte sufriendo Ay, a ver No, pero esta es la más light Sí, sí, sí Ah, perfecto La más light según... A ver Ay, hasta también se me hizo agua la boca ACMR ACMR, me encanta ¿Pica o no? No Ahí está, ahí está No, esa no pica ¿Qué tal? Pruebala, Mati, no pica Voy a probar Igual no... Ustedes cuando dicen que no pica Pica como la re... La re conchis A ver Mati Ay, sí pica Ay, sí pica, boludo Ay, sí, no siento la lengua No, Mati Aquí, no te preocupes Aquí tenemos... Dame leche Por favor Dame un paso, por favor Por favor, por favor Producción Hace calor acá, allá Producción, producción No puedo creerlo Que esto es light Esto es light Esto es... Furiosa, encima se llama Aquí tenemos, aquí tenemos Aquí tenemos Mati, va, va Ahí voy a tu rescate, Mati Tranquilo Tranquilo Dame leche Ahí está Muchas gracias Ahí tienes, Mati Ahí tienes, Mati Ay No Ay No puede ser No, mira la cosa que me hacen hacer No, enseña Tú puedes, tú puedes, Mati Sí te picó Mucho Bueno, va Bueno, continuamos, continuamos Ok, vamos con la búfalo Esa está rica Esa no siento que sea tan... Yo también siento que no pica A ver Es carico chico Yo voy a ir al final, Mati La más picosa Ah, mira, me gusta No, la valentina No, siento que esta es más que la valentina Bueno, veremos, veremos, veremos Es que la vanera igual es muy picosa Voy por la tercera Ok, la tercera Esta es... Y estos están muy ricos Esta es... Botanas No, esta no es nada picosa No, nada Nada Prueba No, ni en pedo Prueba No, no A ver, va esta Yo pensé que picaban mucho o algo A ver Che, te portabas mal en tu casa ¿Yo? Sí Cuando eras chico Sí ¿Sí? ¿Te portabas mal? ¿Por qué? No, no, mientras te estamos haciendo preguntas Ah, ok Mientras come Mientras de vos ¿Qué? A ver, pero esperen que esta igual necesita mucha atención Porque esta ya empieza lo picante Ya empieza lo bueno, lo sabroso A ver, no creo Ah, le puso, le puso Hay un close-up Primero plano, por favor Aquí, sí A ver Sí picó Sí pica Uy, pero si le pica a él No, no pica tanto ¿No? Esta yo siento que es la más picosa, amigos Me toca, me toca O sea, la pagamos todos Toda llena No, pero bien O sea, sí Ay, no, no, chicos Así, así, así Estoy acostumbrado Dale Me va a venir la marcha No más No, chicos, no Yo mejor aquí tengo mi servilleta No, huele muy fuerte Muy fuerte Ah, ya se la metieron No Dale Pero no, pero No, esto no pica No, esto está muy picoso No, no pica ¿Me lo sentiste? Ay, se me cerró la garganta Sí pica Sí te picó No puedo continuar con este programa Ay, no Leche Leche No pica Bueno, ahora sí Mati nada más Falta la Valentina Esta, esta la vamos a probar todos ¿Igual? Sí, vamos a probar Igual Yo ya estoy enchilada, amigos ¿Dónde la ponemos? ¿Y eso qué? Yo así como mucho picante Bueno, pongan sus nuggets A ver Ay Vean esto, amigos No Ahí está Ay, no Se puso nada, vean O sea, él nos puso un montón A nosotros y él no se puso nada A ver, no Parate, falta un poco No, no, no Vení, vení No A ver No, no, no No lo saques Lista, lista Bueno, buen provecho No, muy bien Buen apetit Besos Ay, no A ver Que lo coma Ah, tiene un montón Delicioso Delicioso Es como que al principio no pica Pero después me muero No, este no me picó Pica más el de habanero, se los dije Bueno, reto aprobado Guau, no se rindió de ninguno No he esperado a menos de ti Siendo Mexa Obvio, ya probé la papita más picante Esto ya no me pica Bueno, y ahora sí Después de este reto tan picante Antes de que te vayas Queremos hacerte un par de preguntas Para La gente quiere saber La gente nos está preguntando La gente quiere conocerte un poquito más Bueno, aquí tenemos unas preguntas rápidas Por ejemplo, cuéntanos ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Como las escondidas Las equipadas Ah, me encanta, me encanta Eh, no sé El voleibol El básquetbol Todo eso Ay, cool Sí, ya sé que estoy chaparro Y no crecí Aunque jugué básquetbol Cosas que pasan Chico, dímelo a mí Amamos ¿Y tenías una persona muy importante en tu vida? Pues yo creo que en general Mi familia En general Sí Sí, es como que la familia La verdad es una Tu zona segura, ¿no? Como que eso Donde siempre puedes ir Hermoso Sí, total Sí, justo Me encanta Me encanta Y por ejemplo, a ver Cuéntanos algo que te haga enojar mucho Que me mientan cuando yo sé la verdad Yo igual odio que me mientan Sí, eso Que me mientan cuando sé la verdad No, no tolero Es horrible Eso y... ¿Qué otra cosa? Y la hipocresía Yo creo que esas dos Como que son como mi... No, no puedo Sí No puedo, no aguanto Yo sí, yo soy bien hipócrita No, mentira, mentira, mentira ¿Y cuando eras chico ¿Qué querías ser? O sea, siempre quisiste Por el medio del mundo del arte No, todo lo contrario Quería ser maestro Imagínate Guau, quedé en shock Sí Igual iba a ser contador Me iba a cambiar de carrera Estudié comunicación Y me iba a cambiar de contador Creo que sí me lo contaste Una vez que grabamos Es cierto Sí, 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 total Sí, muy mal Y trabajé en un banco Dato curioso ¡Ay, un banco! Dato curioso Y que me dejabas plata Y así todo O sea, como de atención al cliente Y todo eso, sí ¿Y qué tal te gustó? ¿Cómo fue la experiencia? O sea, sí me gustaba Pero yo ya estaba así Era como muy, muy tedioso Y vino la pandemia Y eso me salvó para hacer contenido Porque si no hubiera sido yo en el banco Ahorita fuera gerente del banco Mira Ahora cuéntanos Algo que te haga muy feliz Algo que te diga Sufago esto Y me pongo súper feliz Me da para arriba La playa La playa O sea, ir de vacaciones Me hace muy feliz, sí Y la fiesta La fiesta Ay, amamos Pues bueno, esas fueron las preguntas Eso fue todo Muchas gracias Gracias por venir Gracias por invitarme Sí, súper cool Sí, se ve No te hizo nada Yo te quería ver tirado en el piso No, no Con toda la salsa Pero igual le puso un buen Y no te... Sí Es que, amigos Mis videos son de picante A mí ya se me está saliendo el moco De tanto picante Y a él no le pasó nada Y yo tráyame más No es cierto Ay, no Me limpié con esta que tenía picante Ahora me va a picar la nariz No Dios Bueno Eso fue todo Muchas gracias por venir No, no Gracias por invitarme Sí, nos encantó tenerte casa Me encantó estar acá Así que bueno, ojalá Podamos hacer otro programa Sí, con la papita picante Con muchas Ya nos retó Así que Ya nos reté Con la papita picante Recuérdalo en los comentarios Lo vamos a hacer Sí Ey, amigos Y ahora sí regresamos Después Exacto, Mati Exacto ¿Me picaste el huevo? Sí, sí, sí Todo lo que acabamos de probar Todas las salsas Pero qué tal Tuvimos un invitado de lujo De lujo Y unos retos Este reto me encantó, eh De verdad que fue muy picoso Muy picoso Muy caliente Muy candente Pero la pasamos bien La pasamos bien Y siento que fue un invitado increíble Todo lo que nos contó Wow, yo estoy Me encantó este episodio No, la verdad Este es un juego Nunca lo habían visto ustedes Este juego Está muy bueno La verdad que Yo no me llevo muy bien Con el picante Así que El próximo episodio Les contaré Cómo me fue en el baño Hay que probar a Mati Más picante En los próximos episodios No, no, por favor Pero bueno Nada Mil gracias Gracias por estar Del otro lado de la pantalla Sé que esto es un nuevo proyecto Estamos muy contentos Muy emocionados Muy emocionados Así que bueno Si les gustó este video No olvídense Dele like Comenten Suscríbanse Yo soy malísima para esto Suscríbanse Dele like Hágan todas esas cosas Compártanlo Apreten todos los botones Del teclado Y ahí Vamos a seguir haciendo videos Vamos a seguir Siguiendo Conociendo México Exacto Trayendo más y más invitados Me encanta Y nada Gracias Gracias de corazón Por estar acá Y por todo su amor Y no se olviden Exacto Y que nos pueden ver Todos los lunes A través de Facebook Watch YouTube Instagram Spotify Así que ahí los vemos Para que estén muy al pendiente La verdad Estamos súper emocionados Súper felices Y bueno Muchas gracias por estar En un capítulo más de Una, dos No, no, no Para Yo era Me voy Me voy Adiós chicos Adiós No, dale Vamos, vamos Se puede ¿Cómo era? Ahora sí Muchas gracias por estar En un capítulo más de No, no era así Era Y si te gustó este video Va Y gritamos Abracadabra ¿Entendiste? Y si te gustó este video No olvides De seguirnos en Abracadabra Lo dijimos bien Gracias a mí Porque si fuera por Mati Yo estaba contando ¿Saben qué? Déjenme a mí Déjenme a mí Vamos a continuar Jajajaja Subejte 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 Gracias por ver el video.